Correcto, después de todo este análisis que hemos hecho alrededor del yunque de Azte Oír y de todas las pantallas que tienen alrededor de la secta, es muy interesante que comentemos cómo a día de hoy esta organización, esta secta, ha conseguido influir en el conocido por todos partido de extrema derecha, Vox. En esta vinculación encontramos desde recaudación de fondos por parte de Azte Oír, gracias a las aportaciones de numerosos empresarios, como desveló Wikileaks para la campaña de Vox, hasta premios de la organización Azte Oír a numerosas personalidades de la formación de extrema derecha. Los premios la verdad es que han sido muy comunes y además hay todo un entramado, porque cuando de repente es premio a este presentador de extrema derecha por la organización no sé qué libres, pues bueno, enseguida escarabas un poquito y o es Azte Oír y el yunque o es la fundación Atlas o enseguida tienen toda su red de premios y de aliados. Hay que aclarar también que esta financiación que recibió Vox por parte de Azte Oír y de organizaciones afines no ha sido directa tal cual, sino que Azte Oír fue financiada por varios empresarios, como por ejemplo David Álvarez Díez, que fue propietario del grupo Eulen, se sabe que donó cerca de 20.000 euros, Esther Alcocer, que es marquisa de Peñalver y dueña de los distintos hoteles Ritz, que donó cerca de también 10.000 euros, Isidoro Álvarez, presidente del Corte Inglés, pues aparece también en esos documentos filtrados como que donó 10.000 euros. Y su relación con el Corte Inglés, como hemos dicho, debe ser buena porque fue en los pocos sitios donde su boicot haya funcionado por algo y posiblemente se vea por las relaciones familiares que tenían con Azte Oír. Exactamente. Luego también estaba Javier G. Javaloyes, de Agencia Negociadora, con 8.500 euros. Juan Miguel Villarmir, exministro de Hacienda y dueño de OHL, también que donó 5.000 euros. Bernad Meuner, vicepresidente delegado de Nesle, que donó 3.000 euros. Ignacio Esquedeoñate, secretario del Consejo de Administración de Fertiberia, 2.700 euros. Que fueron, bueno, toda una serie de donantes, hay muchísimos donantes, grandes donantes que donaron... No, recordemos que esto en su contabilidad aparecía como grandes, grandes donantes. Exactamente. Porque grandes donantes se pueden ser 100 euros, pero claro, esta gente que ya daba miles de euros, en la propia contabilidad de Azte Oír aparecían como grandes, grandes donantes. Exactamente, exactamente, Juan Fran. Donaban dinero a ciertas campañas, que luego evidentemente de ahí nutrían a Azte Oír, a todo ese dinero que recibían. Más de un 30% de la financiación de Azte Oír provenía de donaciones privadas. Y claro, si vemos que después Azte Oír utilizaba estas campañas y sus medios y sus organizaciones ligadas para upar a Vox y para dar rienda suelta a su discurso, no es muy difícil hacer una relación entre ambos. Y si luego Vox coloca en puestos importantes, en cargos públicos y en listas electorales a gente ligada a Azte Oír y a Junque, pues tampoco es muy difícil establecer una relación lógica entre ambas organizaciones a nivel económico, a nivel político e incluso a nivel social. Correcto, Adrián. Como hemos visto, la lista de donantes a la organización Azte Oír era extensa, pero también lo es la lista que acabas de comentar de miembros de Azte Oír que han entrado en las instituciones políticas gracias a Vox. En esta lista podemos encontrar desde el diputado por Sevilla, Francisco Contreras, que estuvo en la junta directiva de Azte Oír, y hasta la ya mencionada Gador Joya, la famosa médica antiabortista, y otros miembros de otras organizaciones pantalla de la secta ultracatólica al Yunque, como Cristina Peláez, que era la miembro de Derecho a Vivir, o como Juan José Liarte. Este diputado por Murcia, en la Asamblea de Murcia, se hizo famoso recientemente en la moción de censura que le hizo el Partido Socialista al PP, porque tras su escabrosa salida de Vox, después de entrar gracias a ellos en la Asamblea de Murcia, le dio su apoyo al presidente de Murcia y lo mantuvo en el poder. Así que vemos una larga lista, ¿no? Bueno, y más larga de lo que has dicho, porque la verdad es que tenemos a presuntas personalidades, o sea, personalidades, mejor dicho, presuntamente del Yunque, ligadas a Vox, ¿no? Y hay nombres que nos suenan a todos, ¿no? Hablamos del juez Francisco Serrano, ¿no? El que fue la estrella en Andalucía hasta que ya tuvo que dimitir por la prevaricación, por la subvención de dos millones de euros que desapareció en una de sus empresas. Luego, por ejemplo, a Ignacio Garriga, un referente en Cataluña de Vox, ¿no? Y no nos olvidemos del famoso matrimonio Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Efectivamente. Que también han apuntado informaciones a que eran miembros del Yunque. Así es, hablamos de la cúpula inicial, ¿no? De Ortega Smith, Rocío Monasterio, Iván Espinosa y Santiago Abascal. La mitad parece que vienen del Yunque. Y respecto a todo esto que estamos comentando, es preciso hacer una diferenciación entre la lista de supuestos miembros del Yunque que diferentes investigaciones han señalado, en la que se encuentran, como hemos comentado, Iván Espinosa, Rocío Monasterio, Francisco Serrano y demás, y los diputados y diputadas que han entrado gracias a Vox en las instituciones, que son probados miembros de Actioír, cosa que no puede negar nadie. Y además de eso, yo creo que hay personalidades que además están cogiendo mucha fuerza, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Macarena Olona, que es una estrella en alza en Vox y que también es un presunto miembro del Yunque. Incluso otras personas que están en segunda línea, ¿cómo dirigen un poco la política interna de Vox? Hablamos de Santiago Antonio Rivas, que es vicesecretario de Juventud, posiblemente con mucho que ver con Cañas por España, o con José Manuel Méndez, que es coordinador nacional. Sí, además es muy curioso, ¿no? Porque precisamente algunas de las personas que hemos comentado sí que es verdad que tienen una postura muy radical y muy conocida en esta línea, pero en general hay otras que no. Por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros tiene un perfil en general bastante bajo. Y Vox también en general como partido, es difícil decir que tienen una postura muy agresiva en lo católico, ¿no? Lo hace mucho a través de sus discursos y de sus ideas, pero no es una defensa de la religión, la ultranza. Es algo que tienes que investigar, que tienes que excavar, que tienes que deducir a partir de las ideas que se extraen, ¿no? Como la defensa de la familia natural y demás. Y también acudiendo a documentos filtrados, a cómo han colocado algunos o cómo han colocado a otros. Porque al final intentan huir un poco de esa imagen de radicalidad, lo que hace un poco la nueva derecha radical, o la alt-right, ¿no? De huir de, no, no, nosotros no estamos por cosas radicales, sino por el sentido común. Pero luego si escarbas y ves todo lo que hay detrás, ves un entramado, unas élites que están intentando, vamos, lo que habéis comentado antes, de romper consensos y de implantar un discurso súper reaccionario, que si sigues tirando hacia atrás, pues eso ves, o a la red Atlas, que hemos comentado antes, o a una secta ultracatólica y paramilitar que viene de México. Que dices, es que esto es absurdo. Es que es absurdo. Y además, como has señalado bien, el tema de Dios y la religión es algo muy sutil. Porque desde luego es un tema que ellos tienen muy claro que en la juventud, que es uno de sus nichos, no vende, ¿no? Es decir, vende ir contra el aborto, porque puedes ir contra el feminismo, pero no vende decir, esto lo hacemos por Dios. Y Santiago Abascal es muy cuidadoso nombrando a Dios, porque de vez en cuando lo nombra, pero se puede contar con los dedos de las manos, las veces que lo han nombrado, y todas han sido muy significativas. Por ejemplo, en el Congreso, antes de la crisis de COVID, dijo que nos salvarían las vacunas, el esfuerzo, y Dios, o algo así. Entonces, es como pequeñas migajas, para el que quiera entenderlas, de somos ultracatólicos y tal, pero no está tan a la vista. En mi opinión, esto responde, también como ha dejado entrever Adrián, a que Vox ha tenido recientemente un crecimiento muy exponencial y ha considerado que la mejor forma de extender sus ideas, y ideas muchas veces católicas, eran no hacer concretamente referencia a Dios, sino camuflarlas a la hora de romper consensos y extender así estos valores. Al final sí que la estela de Actioír y de estas organizaciones pantallas, pues eso, luchamos por la ética, por la libertad, por la verdad, y al final, pues bueno, ves aquí que te debaten hasta el divorcio, ¿no? Claro, claro, claro. Y esto le ha provocado, también en alguna ocasión, algún desencuentro con Actioír. Pudimos ver como Ignacio Arsuaga criticó en su perfil de Twitter que Vox no estaba teniendo la suficiente dureza que tenía que tener contra las leyes anti-LGTBI en las diferentes asambleas autonómicas. Pero al fin y al cabo, el amigo de Santiago Pascal no ha dejado de tener relación con la formación ultraderechista. Claro, yo particularmente, incluso eso, yo dudaría de la veracidad del hecho en sí, ¿no? O sea, no dudo de que haya ocurrido, dudo de que eso no sea incluso un teatro. Porque al fin y al cabo, Actioír solo puede apoyar o al PP o a Vox o a cualquier partido más reaccionario que aparezca detrás. No tiene nadie más a quien apoyar. Entonces, vas a llevar a la discusión pública y a decir que rompo. De hecho, incluso a Vox le vendría muy bien que Actio dijera, rompemos oficialmente, ¿no? Nos separamos del yunque. Pero dices... Sí, o también puede ser una manera de decir, acuérdate de que sigo aquí, de que estoy aquí. Sí, sí, sí. Desde luego, ambas interpretaciones son válidas.